En el año 2018 nosotros recibimos en México 33 mil 677 millones de dólares de nuestros paisanos, principalmente de los Estados Unidos. Se estima que este año se reciban 35 mil 500 millones de dólares. Estamos hablando que al igual que el año pasado, este año sea el 2.8 por ciento del producto interno de nuestro país y esto dimensiona la importancia que hay que dar al tema de las remesas. Y más si cuando estos números macroeconómicos los contrastamos con lo que verdaderamente importa, que es la microeconomía, la economía de cada una de las familias que recibe estas remesas. ¿Quién recibe las remesas en México? Son principalmente las mamás, las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos, son las receptoras de estas remesas y después de las mamás, las esposas. Mamás y esposas juntos representan el mayor porcentaje de recepción de estas remesas. Y cuál es la remesa promedio, cuánto manda mensualmente cada uno de nuestros paisanos, son 300 dólares al mes. Esa es la remesa promedio y por eso los estudios que presentamos los basamos en esa remesa promedio de 300 dólares. Y hay otros datos importantes que hemos obtenido a través de encuestar precisamente a quienes reciben y a quienes remiten estos recursos. Siete de cada diez utilizan ese dinero, esos 300 dólares mensuales, para pagar un inmueble, principalmente autoconstrucción, un cuarto más para la casa, una ampliación de la cocina o de plano construir de cero una vivienda. Esto quiere decir que, aparte de lo que aportan al Producto Interno Bruto, generan empleo. Dividimos los Estados Unidos en tres zonas, la Costa Pacífico, la zona centro de los Estados Unidos y la Costa Este, para ver las diferencias. Y así lo estaremos reportando. Por eso recibimos el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados de nuestro país allá en los Estados Unidos, aparte de una comunicación directa con todos los jugadores y constatación de la información a través de las mismas instituciones financieras. Como les mencioné, llevamos nueve años haciéndolo, entonces ya Profeco tiene una importante experiencia en quién es quién en las remesas. Profeco 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 Profeco